El brote de coronavirus en el Hospital Geriátrico Piñero del Campo ya alcanzó a casi la mitad de sus residentes contagiados. En total, hay 92 personas cursando la enfermedad en ese lugar. A esto se le suma que desde el 16 de enero murieron 5 pacientes con diagnóstico de COVID-19 y que la bomba que genera la energía en la morgue se rompió días atrás. Por lo tanto, los fallecidos que haya hasta mañana deberán convivir en la zona de aislamiento con los pacientes positivos, según dispuso la dirección del hospital en una nota a la que accedió BTV. Por el momento hay un solo cuerpo en esas condiciones. La familia del fallecido está al tanto de la situación y el cuerpo está en un lugar individual en la zona de los pacientes positivos, dijeron desde hace. Además, agregaron que la semana pasada se dio la orden de comprar una nueva bomba y aclararon que quedará solucionado en los próximos días.